Y pues bueno, estoy muy muy contento de iniciar el área con Félix Félix, pues bueno, abriendo el área con la plática Arduino Empoderamiento a través del hardware libre Les platico brevemente de Félix, él les dará sus credenciales completas Pues bueno, Félix es maestro en ciencias de la UDLA, es ex profesor de la misma universidad Es parte del colectivo Hackerspaces Cholula, que en esta misma área, el día de mañana va a haber una plática Una mesa redonda respecto a la creación de Hackerspaces en todo el país Félix es pionero en la distribución de Arduino en México Él inició en el 2007 y pues bueno, tiene una vasta experiencia respecto a Arduino Le doy la más cálida bienvenida y pues bueno, bienvenido Muchísimas gracias Pues buenos días, gracias a Tacubo Vamos a comenzar esta charla que yo quisiera enfocarla en el aspecto del hardware libre Y las perspectivas que nos está dando a nosotros como interesados Ya sea como desarrolladores, como usuarios Y pues bueno, tengo aquí bosquejada la presentación También mis compañeros del Hackerspace, que ahí anda Chucho, aquí anda Mondi Me van a echar la mano para trabajar un poquito con el Tag Tool Va a llegar un momento donde desconectamos la presentación Y vamos a enfocarnos en el Tag Tool Que es un ejemplo yo creo que muy claro de lo que es la intersección entre el hardware y el software libre Ok, entonces pues como les dijo Tacubo Aquí está mi nombre, Félix E. Guerrero, la E es de Eduardo La presentación lleva el título de Empoderamiento a través del hardware libre Y este empoderamiento pues va enfocado en eso En lo que nos ofrece las perspectivas que nos abre el hardware libre El resumen de lo que vamos a hacer Pues es un recorrido por algunos de los pilares del hardware libre Quisiera yo mencionar algunos que en mi opinión son los puntos Los logros muy importantes en el mundo del hardware libre Y también quiero enfocar las posibilidades que ofrece para las herramientas Que se utilizan en todas las áreas En la ciencia, en la tecnología, etcétera, etcétera Voy a darle la vuelta a esto Ahí está Listo El enfoque no es un taller, es una charla No necesitamos que tengan conocimientos previos Es público en general Pero los que ya tengan algún tipo de familiaridad con el uso de sensores Con la programación La programación en Arduino es en C Una especie de dialecto de C Entonces si tienen algo de familiaridad con ello Pues está muy bien en sensores también Aquí está mi biografía Algo de lo que les mencionó Takubo Soy ingeniero en electrónica Yo me gradué en el 99 en el ITESOM Luego hice una maestría Me gradué en el 2004 En la Universidad de las Américas Puebla Músico y programador Desde hace más de 20 años yo creo Y estuve durante 6 años siendo profesor En el laboratorio de electrónica de la Universidad de las Américas Esto me dio de cierta manera pues una Una experiencia Una familiaridad con los asuntos de resolver problemas electrónicos De buscarle la vuelta De encontrar la solución adecuada rápidamente Entonces esto es algo valioso Ahorita lo vamos a mencionar Este punto La primera anécdota Dejé la docencia en este año En el 2011 Ahí en la UDLA les dije Ya me voy en enero Bueno ya les había avisado desde antes Porque quiero explorar un poco más La intersección de la tecnología y las artes En base a ello pues ya teníamos funcionando El Hackerspace Cholula desde hace algún tiempo Pero esa era mi inquietud Quería yo hacer algo un poco diferente En cuanto a educación En cuanto a tecnología En cuanto a arte Un ejemplo de ello Que no es justamente lo que estamos haciendo Digamos que no es el patrón o la calca Pero Khan Academy No sé si alguien de ustedes conozca el fenómeno de Khan Academy Digamos que hacen presentaciones didácticas Como si yo fuera a tomar una clase a la universidad Me ponen el video Y luego me ponen ejercicios Están tratando de darle la vuelta al paradigma tradicional de la educación Definiendo si te enseñamos primero Cómo un experto resuelve las cosas Y después a ti te pedimos que las resuelvas Eso también es un punto importante Para mí también durante mi periodo de docente Fue muy importante forzar a los alumnos Decirles mira yo te puedo enseñar Cómo se hacen las cosas Y después voy a esperar de ti que lo hagas así O mejor o más grande o más impactante Entonces el Arduino fue algo fundamental en este aspecto Vamos a mencionar por qué Bueno aquí tenemos algo de Khan Academy Con algunos de sus videos Por ejemplo este lo seleccioné Por la transformada de Laplace Que a muchos en la escuela les hizo girar la cabeza La trastornada de Laplace En Khan Academy pues te lo explican Y te dan la perspectiva de cómo es una herramienta Para resolver ecuaciones diferenciales Sin meterse todo en la complicación Que lleva esa ecuación diferente Era importante ese enfoque Enseñar cómo que lo difícil se puede volver muy fácil Y el Arduino yo creo que es un ejemplo muy directo de eso Vamos a ver El Arduino Esta es mi segunda anécdota Viene como una necesidad Una exploración Cuando yo les quería demandar más A los alumnos que estaban tomando una materia de transductores Yo les preguntaba Igual tenía así un grupo de alumnos Y les decía A ver cuáles de ustedes ya llevaron programación de microcontroladores Casi nadie Unos cuantos decían Yo le estoy llevando Y otros decían Bueno pues yo apenas Le sé un poquito Ok Y yo ya conocí algo de Arduino Desde las variantes del Arduino Arduino NG Del Arduino Con puerto serial Entonces me había dado cuenta Que el lenguaje de programación era muy simple Y que contrastando con Con la manera de programar en microchip Que era la competencia directa de microcontroladores Pues era muy fácil Buscar la solución Y llegar a esa solución De las cosas triviales Yo les decía a estos alumnos de transductores Queremos hacer un convertidor De digital análogo Que necesitamos una secuencia en específico De ciertos transistores Ay eso está muy difícil Era lo primero que decían No, no, no Si en el Arduino yo le digo A ver Prendemos la salida 1 por 100 milisegundos Prendemos la salida 2 por 150 milisegundos La salida 3 Etcétera Con 6 líneas de código Habíamos resuelto Lo que de otra manera Se hubieran tenido que esperar un semestre Y no hubieran podido dar ese avance Y ver el resultado final Que era el panorama general Que pues a mí me interesaba que lograran Entonces para mí si era importante Tener esa herramienta Contar con un Arduino Algo fácil de programar Que me habilitara a resolver problemas Que me detendrían De una manera significativa Si los quisiera resolver De la manera tradicional Y pues el antecedente directo Para el hardware libre Que es el enfoque de esta presentación Es el uso Que yo creo que muchos de nosotros Compartimos Del software libre Yo comencé trabajando Con un proveedor de servicios de internet En el 94, 95 Con FreeBSD Tratando de hacer el sistema De tarificación de sus modems En ese entonces era Una conexión DS0 Eran 64K Lo que teníamos Y había que tarificar por tiempos Pues lo que había Y había que meterse a FreeBSD En ese entonces Todavía no conocía Linux Ya estaba pues en ciernes Pero pues me dio como que La primera La primera El primer acercamiento Hacia el software libre Entonces la filosofía me gustó Ya que empecé a ver Cómo se desarrollaban las cosas Cuando existió la licencia GPL Pues yo ya dije Ah pues por aquí hay algo interesante Que puede servirnos Y digamos que personalmente He estado muy inclinado Hacia todos los asuntos De la gama de opciones que hay Entre el copyright Y el dominio público Como ofrece Creative Commons Entonces para mí El asunto de licencias libres Licencias permisivas Hasta cierto punto Como Creative Commons Y el asunto del hardware libre Pues como que tenía Todo una relación ¿No? Una Una Un hilo conductor ¿Ok? Aquí tenemos lo de La historia del Arduino Pues este Algunos de ustedes seguro Conocerán que el antecesor Directo es Wiring Un proyecto de Hernando Barragán Este Este chico se fue a trabajar En un posgrado Con las gentes Massimo Banzi Con este David Cuartiels Etcétera En una universidad Que estaba por cerrar No sé si ya vieron El documental de Arduino ¿No? La universidad libre Ya estaba por cerrar ¿No? Pues ya decían Tenemos aquí desarrollos Los hemos este Estado trabajando mucho tiempo Pero la universidad cierra ¿Qué hacemos con esto Que ahorita estamos logrando Y que no Y no queremos que se pierda Porque la universidad va a cerrar Ah pues tenemos licencias libres ¿Eso qué nos permite? Pues tener una Un mecanismo De que la gente pueda seguir trabajando Lo que nosotros vamos a dejar Oficialmente hasta este punto Y que la gente lo extienda ¿Ok? Para los conspiranoicos De repente dicen Ah pues eso es tener Desarrolladores gratuitos ¿No? Alguien más sale beneficiado ¿No? También como con el proyecto De One Laptop Per Child ¿No? Donde este Decían Es que quieren crear Desarrolladores Desde muy chiquitos ¿No? Este Pues bueno Esos son diferentes enfoques Que son abiertos a discusión Pero El asunto es que sí La universidad dijo Vamos a abrir El El acceso al Arduino Vamos a basarnos Este yo creo que fue un punto Muy importante En el IDE En el entorno de desarrollo De Processing ¿Ok? Porque ya estaba hecho No había que volver a hacer Un entorno de desarrollo Y amarrarlo con el compilador Con el AVRGCC Este Ni con el El que transmite Lo compilado El AVRDU ¿No? Que es el que utiliza Entonces Dijeron Pues empleemos esto Que ya existe Entonces eso fue un paso adelante Y si el acierto De Hernando Barragán Había sido utilizar Microcontroladores Atmel Que ya estaban Optimizados Para la programación En lenguaje de alto nivel Que eso era lo Lo importante A diferencia de la competencia De Texas Instrument De Microchip Que todavía Sus instrucciones Tenían un Se reflejaba un impacto En el tiempo de desempeño En el tiempo de ejecución Con respecto Al A la competencia Entonces Este acierto Que tuvieron De haber hecho La selección De un microcontrolador Atmel La retomaron Para comenzar A desarrollar Los arduinos ¿Ok? Y esto los puso En una posición privilegiada Porque la gente dijo Podemos emplear El código Que ya teníamos En wiring ¿No? También una tablilla Que se programaba Por serial RS232 DB9 Este Con los pines Ya disponibles Que ya conocemos Como Como se Configura Un microcontrolador Atmel Al momento De tener Esta disposición Pues comencemos A hacer proyectos Y ejemplos ¿No? Y sucedió Algo que sucede Y se ha repetido En muchos Otros Este Mecanismos De software Libre Hardware Libre Que la gente Ve que hay ejemplos Que te guían Y comienza a crecer A apoyarse sobre ellos Para llevar a cosas Más grandes ¿No? Entonces Al día de hoy Pues yo sé Que voy a abrir YouTube Y voy a poner Proyectos con Arduino Y me va a salir Una infinidad De cosas ¿No? Yo voy a ver Y me voy a maravillar De que alumnos Mandaron un globo Aerostático Y tienen fotografías Este En las capas Superiores De la atmósfera Me voy a maravillar De que hay gente Que está haciendo Mediciones científicas Por ejemplo De PH Etcétera Etcétera Con un hardware Pues que es Muy accesible ¿No? Entonces Eso yo creo Que era una De las partes Importantes De este Aspecto Del hardware Y al ser Hardware libre Pues dispongo Esta lista De diagramas Completos De esquemáticos De código Fuente Etcétera Aunque el código Pues es software Libre Este Que me permiten A mí Modificar Adaptar Y hacer accesorios Al respecto ¿No? El Arduino Pues cuenta Con una gama De shields Tanto Propios Así de la serie Arduino Como no propios Que están disponibles Aquí es donde Yo tengo Una Una Comezón Digamos El Los de Arduino Pues muy bien Están abanderando El hardware libre Ponen a disposición Todo Pero han dicho El nombre de Arduino No nos lo toquen ¿Ok? El hardware libre Por definición Me da la licencia Que yo pueda ser Un clon de Arduino No les tengo que pagar Regalías Etcétera Y puedo estarlo Comercializando Pero ellos dicen El nombre Es marca registrada Y la tablilla azul También es nuestra ¿Ok? Entonces ese cuestionamiento Para mí es importante Porque ahí Como que hay algo Incongruente Es discutible también Y no es quizás Este No es quizás Importante Al desarrollo final Pero si es un punto Que hay que tomar en cuenta De alguien que está Haciendo hardware libre Y que está encontrando Matices diferentes De hardware libre ¿No? Pero bueno Así son las cosas Hasta este punto Ahí vamos bien Pues ahí está El Arduino más reciente El Arduino Uno Con su microcontrolador Atmel 328 PU Con sus pines Disponibles Y con un acierto Tremendo Los que están metidos En la tecnología En la ingeniería electrónica En la ingeniería mecatrónica Pues siempre pueden decir Oye Pero este Tiene por separado La comunicación USB ¿No? Hay chips De microchip Que han tenido La comunicación USB Integrada Desde hace muchos años Ok Si Pero Al haber puesto A disposición De cualquier persona Un objeto Caja negra Así que no sé Que más tiene Pero que es un Arduino Que tiene la comunicación Este Serial Digamos Distribuida Hacia un chip Independiente Y que yo tengo 32K de programación O 30 menos el bootloader Este De De espacio De programa Donde tengo Tanta memoria RAM Tanta EPROM Y que la gente ha desarrollado Tanto al respecto Tantos proyectos Diferentes En tantas áreas Pues yo tengo aquí un ganador ¿No? Esto es lo que yo estoy buscando Un chip Que sea tan versátil Y tan flexible Para todo lo que yo estoy haciendo ¿No? Y con hardware libre De tal manera Que si Esto también es anecdótico Que si llega alguien A decirme Oye hazme una consultoría Quiero por allá Un sistema de iluminación No sé qué Etcétera Yo lo uso de plataforma De desarrollo Y después yo mismo Imprimo mi PCB Basado en ese mismo chip Con su oscilador Etcétera Y resuelvo ese problema ¿No? ¿Por qué? Porque esas ventajas Me ofrece el hardware libre Que yo puedo Basar lo que estoy haciendo acá Sin pagar licencias a nadie Y lograr resultados tangibles ¿Ok? Eso para mí es lo Realmente importante En este aspecto Ahora El ejemplo híbrido Del que les hablaba al inicio Es el Tag Tool Aquí tenemos el Tag Tool Uno de tantos Este lo hizo un ex alumno mío Polo Este El bueno para utilizarlo Es este señor El Mondi Dentro lleva un Arduino Aquí a lo mejor En el hoyito Se alcanza a ver Su Su conector USB ¿No? Este Tag Tool Originalmente estaba Decorado por una artista Por aquí Lo vamos a ver Ahí está Esa era la decoración inicial Pero no tenía barniz Entonces le dijimos Oye Pero el día que lo usemos En un performance Se va a escurrir todo Se va a manchar Y dijo No hay problema Y bueno Así quedó después De esa fiesta ¿De qué se trata el Tag Tool? Voy a regresar Una diapositiva Está involucrado aquí Un software libre ¿Ok? Hay un software Que ahora ya se llama Tag Tool Pero se llama NoteKit Los que conocen Los sistemas de programación gráfica A lo mejor conocen La View A lo mejor conocen Pues muchos ¿No? Donde yo arrastro bloquecitos Y jalo alambritos virtuales Y entonces ya hacen Lo que tienen que hacer ¿No? Este NoteKit O Tag Tool Pues era algo así Muy parecido Donde la La interacción Llegaba desde un hardware Como este Basado en un Arduino Y Arduino Pues porque coincidió Y porque era muy fácil de hacer Pero bien pudo haber sido Cualquier otro Microcontrolador Y a partir de este hardware También tengo este software El NoteKit Y hay una filosofía detrás ¿Qué es esta filosofía? Maki Uno de los programadores Iniciales Fundadores del proyecto Dijo algo importante Yo quiero hacer un sistema Para proyectar mi ilustración Porque yo soy artista Yo ilustro Y agarraba una Wacom Una tableta digitalizadora Y se ponía a dibujar Pues yo quiero proyectar ¿Ok? Pues eso lo puedes hacer Con Paint Con Corel Draw Con Illustrator Con lo que quieras ¿No? Este Pero él decía A ver Filosóficamente Yo quiero proyectar negro No quiero que nada distraiga No quiero los menús Que se están abriendo Por todos lados Porque eso me va a distraer De lo que realmente Está haciendo el artista Entonces este Filosóficamente Toman la decisión De una interfaz Vacía ¿No? Entonces yo abro el software El NoteKit Y me pone el artista Y me pone negro Y me pone negro Ese es el software ¿Ok? ¿Qué hace el software? Pues está mapeando En todo momento Lo que recibe Del joystick Porque hay un joystick Lo que recibe De la Wacom Porque está la Wacom Y lo que recibe Del Tag Tool O Arduino Que es la lectura De estos 6 o 5 potenciómetros Y el botón Para yo comenzar a dibujar En la pantalla Al rato lo vamos a hacer aquí Yo comienzo a dibujar Y en el momento Que presiono el botón Libero el dibujo Para que la persona Que está interactuando Con el joystick Pueda moverlo Rotarlo Hacerle zoom in Zoom out Y entonces Ya hay un mecanismo De interacción Este es un proyecto Que yo considero emblemático Porque se genera Esta interacción Se genera El Digamos que La actividad multidisciplinaria Entre Artista Animador Está la parte De hardware libre Con el Con el Arduino En el En el Tag Tool Y está la parte De software libre Con el programita El NoteKit Entonces Este trabajo Este Este programa Para mi Ejemplifica Todos estos aspectos Que Están involucrados Que están relacionados En un proyecto De De hardware libre ¿Quién se está beneficiando Económicamente De estos? Los chicos que lo hacen Son Son austriacos Es un proyecto Que se llama OMA International Esa es su empresa No reciben regalías ¿Ok? De la misma manera Que cuando uno Habla de licencias Creative Commons Quien se beneficia Directamente Económicamente De lo que esté sucediendo Pues tampoco es el Beneficio directo ¿No? A lo mejor Se le encuentra El modelo de negocios Como algunas Algunos ejemplos Tenemos en redes sociales Y eso de meter publicidad Y eso Pero aquí no es el caso ¿No? Se trata de otro 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 Mecanismo ¿Quién se beneficia? Pues finalmente La exposición Que están logrando Del trabajo Que ellos han hecho Por detrás Y de los artistas Que le están dando Preponderancia A esto ¿No? Y yo lo veo Como un proyecto Tan multidisciplinario Como que logra Hacer presentaciones Totalmente triviales En un antro Con música electrónica Etcétera Como gente Que está haciendo Activismo Intervención De espacios públicos Que a lo mejor Agarran un cañón De alta potencia Como de un autocine Y de repente En una fábrica vieja En un edificio viejo Pues están haciendo La proyección De las animaciones Hechas con Tactool Con la ventaja De que es tan portátil Que yo cierro el coche Y me voy Si ya alguien dice Oye molestan estos Que están dibujando Y este Tiene también la ventaja De que Por ejemplo Para grupos infantiles Para niños Es muy atractivo Y es muy directo El uso pues de un joystick De una tableta Este Digitalizadora Por ejemplo Hemos visto Que estos chicos De OMA International Ya tienen Muy amarrado Un este Un grupo De un narrador Una banda En vivo Tocando Que ya tienen Los cuentos Ya tienen el guion Los personajes Entonces en un público Infantil De repente Les empieza a contar La historia Tienen aquí flotando El personaje Lo animan Etcétera Y capta la atención De una manera Que no se da Con otros medios Porque puedo poner Un video Y es otro Es otro Mecanismo de interacción En este caso Estamos viendo El dibujo En tiempo real Que es lento Puede ser aburrido Pero te da un insight De lo que está pensando Y haciendo el artista De las decisiones Que toma En ese momento Entonces eso Para mí Es algo Bien importante Ahorita Bueno Al final de la presentación Para la sesión De preguntas Y respuestas Vamos a conectar Vamos a dejar Funcionando esto Nos va a enseñar Un ratito Mondi y Chucho Cómo está funcionando Y lo vamos a dejar abierto Quien quiera venir A estar dibujando Pues lo va a poder hacer Ok Entonces Listo Ahora quiero hacer Una distinción Entre algunas De estas esferas Que hemos visto De hardware Y software libre Y de Y de cómo Cómo se intersectan Entre ellas Por un aspecto La parte real Las cosas que son tangibles Y por otro lado Pues lo intangible Y lo artístico Que a lo mejor Lo artístico Pues sí queda En el mundo físico Pero también Con una parte En algo más allá Más despegado En la parte de lo real Ahorita yo quiero ahondar En el movimiento DIY El do it yourself Hágalo usted mismo Porque para mí Es muy importante Emblemático Filosóficamente Y como Como una fuerza Creadora Un impulso Hacia todo lo que va En el hardware libre Como un subconjunto De ello Pues tenemos Lo de circuit bending Ahorita platicamos Acerca de ello El thingiverse Que para mí También es otro punto Bien bien importante La ecología Open source Que eso yo creo Que también A muchos les va a resonar Los textiles Electrónicos O inteligentes Wearables El ejemplo típico Es el Lillipad Ok Eso en el lado De lo tangible Del mundo real Y que muchas veces La interacción con Arduino Se le dice Curiosamente Computación física Por esta interacción Con lo real Por este Este esquema típico De sensores Y actuadores De donde yo Del mundo real Recibo cosas Les hago algo intangible Y las devuelvo Como actuadores Entonces ese es el esquema Y la parte intangible El internet de las cosas Que ahí está mencionado Pachub A lo mejor Conocen este proyecto Que para mí También tiene una relevancia Grande En el aspecto Del hardware libre Y el software libre Y en lo artístico Pues Maxim Spin Que a lo mejor Han oído hablar De Miller Puket El creador De este software PD Que también viene de ahí Y Processing ¿No? También podríamos abordar Otras Otras tecnologías O frameworks Como Open Frameworks Pero ahí Lo vamos a dejar limitado Ok Y vamos a comenzar Con esto del movimiento DIY Ok Para mí Un ejemplo Muy accesible Muy inmediato De este movimiento De hágalo usted mismo Bueno A lo mejor Yo les puedo platicar Que en los 80 Yo me ponía a leer Las revistas mecánica popular Y que venían los planos De cómo construir Mi mecedora Y mi etc Pero el ejemplo Yo creo que más actual Y directo Es la revista Make Ok Esta revista Make Pues es parte De la editorial O'Reilly Que seguramente Los que estamos metidos En algo técnico Hemos utilizado Disfrutado Y odiado Los libros de O'Reilly Yo creo que aprendí Muchos lenguajes de programación Con O'Reilly Muchas tecnologías Con O'Reilly Etcétera Pero bueno Ellos para mí Han sido importantes Y al tener esta revista Yo estuve suscrito Desde el número 2 El 1 no Pero ese lo compré después Y este Cancelé mi suscripción Ya hace poco Porque pues ya Cambié de vida Pero En el momento Que comenzó esta revista Estuve yo muy interesado En todos los proyectos Que ofrecía Y la filosofía Que había detrás Aquí estoy poniendo En el segundo punto Algo de esa filosofía El énfasis Es que el usuario Es el dueño Y puede aprovechar La info Que le proporciona El fabricante Para lograr mejores resultados O mejores comportamientos ¿A qué me refiero ¿A qué me refiero? Con que el usuario Es el dueño Que si yo quiero abrir El producto Que compré La tableta digitalizadora La computadora Que tengo en el escritorio Etcétera Estoy en todo mi derecho De abrirla Y modificarla Hasta que haga Lo que yo espero que haga ¿Ok? Pensemos un poco En el pasado ¿No? Hace algunos años A lo mejor Mi vida era en el campo ¿No? Y tenía yo que comprar Un tractor Que resolvía tal cosa Si descomponía Yo tenía que amarrarle Una media Un mecate Un lo que fuera Para que hiciera Y siguiera funcionando Lo que yo esperaba Que lograra Todos Normalmente nos damos Golpes de pecho Cuando decimos Es que los coches actuales No se pueden reparar Ya nomás los abre Si es una computadora Y no hay nada intervenible ¿No? Ahí adentro ¿Ok? Pero esto es De cierta manera Alejado de la realidad Con un poquito de enfoque Hacia las herramientas Hacia las técnicas Que hay para Para entrar a las cosas Pues se puede lograr Yo he estado involucrado Recientemente En varios proyectos De CAN Una red de controladores Que es la que utilizan Los coches Para sus sensores Para su sistema De comunicación Para su sistema De Atriff De Movimiento Entonces Estos Estas redes de sensores Pues también te ofrecen La posibilidad De modificar El comportamiento De tu coche Yo me puedo conectar Con un escáner comercial O si yo ya sé Cómo hacerlo Pues conecto Un microcontrolador Y yo le digo Bueno No me pongas La limitante En 160 kilómetros Por hora Yo la quiero En 250 ¿No? Eso como caso Llamativo ¿No? Pero muchas otras cosas Se pueden modificar A través de eso Entonces las cosas Siguen siendo modificables Pero a otro nivel Entonces es lo que queremos Este Rescatar de eso Eh En este punto Eh Ser dueño De tu hardware Por ejemplo Los de MEC Tienen una especie De manifiesto Donde ellos dicen Si no tienes Este Si cuando tú Estás comprando algo No tienes el esquemático El plano La lista de piezas Cómo repararlo Pues realmente No estás siendo dueño De tu hardware Y desgraciadamente Con las licencias Por ejemplo El mecanismo De licencias de software Te dice Yo te estoy Este Ofreciendo algo Intangible No le muevas nada Y en cualquier momento Puede desaparecer No Por ejemplo Los sistemas de control De gestión de derechos digitales DRM No Este Yo descargo un libro En Para el kindle O tengo una canción De iTunes Y si tiene DRM Yo sé que la puedo usar En tal dispositivo O que si no leo mi libro En 60 días Se esfuma Pues eso la verdad Es Es terrible No Porque yo compro un libro Y yo sé que lo puedo rayar Y si estoy Este Azotado Arranco una hoja Y la entrego A alguien más Eso es este Eso es lo que Uno lo hace ser dueño De sus cosas Entonces esta filosofía De hágalo usted mismo Pues es lo que nos está proponiendo Que seamos realmente dueños De lo que estamos comprando Pues aquí tenemos algo De la revista Make Aquí por ejemplo Es un proyecto De De un Vibrobot Tiene Tiene un motorcito Estos descentrados Como los vibradores De las pilas del celular Entonces con la vibración Pues ya camina Esta latita Y ahora vamos a hablar De circuit bending Como un Les decía hace rato Un subconjunto De lo hágalo usted mismo Circuit bending Pues es una Una Técnica Digamos Que Modifica Juguetes antiguos Que emitían audio Que este Que modifica Aparatos Que hacían algún tipo De sonido Que prendían algún tipo De foquito Este En este caso Mi gusto personal Por la Por la formación Que llevo como músico Desde hace mucho tiempo Pues este Los tiene muy 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 cerca De lo que Realmente me gusta Esto de meterse Al corazón De los aparatos El circuit bending Es abrir mi viejo Tecladito Casio Ponerle la lengua A mi dedo Y tocar a ver Cómo se modifica A cuando mi dedo Hace corto Entre dos puntos De soldadura Entonces yo sé Que el tecladito Normalmente sonaba Le pongo mi dedo Es lo que vamos a encontrar Que está sucediendo En ese punto Como muchas otras Tantas cosas Se puede modificar Mucha clase de aparatos De hecho hay toda una Todo un listado De los que son Altamente modificables Y este Y era Es darles una nueva intención A lo que el fabricante Originalmente proponía No No iba a querer Que su aparato Sonara desafinado Ni que sonara distorsionado Ni con ruido De cuantización Pero pues se puede lograr Aquí hay una imagen De un speak and spell De estos que uno ponía La palabra Y ya le decían Cómo era la pronunciación O la O deletreada Y ahí tenemos Por ejemplo Algunos switches De toggle Para glitches Para sostener Para loops El randomize Los BPMs Etcétera Yo creo que esto Es meterse directo Al hardware Y de cierta manera Es liberarlo De la intención original Que tenía el fabricante Cuando tú le estás dando Una nueva aplicación Una nueva vertiente Entonces yo creo Que es importante Cómo trabaja El circuit vending Al respecto De hardware libre Ahora vamos a ir Al internet de las cosas Cómo los aparatos Nos pueden proporcionar Información La filosofía De internet de las cosas Está basada En que Evidentemente El número De direcciones IPv4 Se acabó IPv6 Nos ofrece Muchas más Y le podemos otorgar Una dirección IP A todo A cualquier objeto Al refrigerador Al termo A lo que sea Y todos pueden estar Recibiendo información exterior Tomar decisiones En base a esa información Que reciben Y pues Comportarse adecuadamente ¿No? Algo al respecto De internet of things Es cuando Cuando yo Todas las Las mediciones Que se toman Por dispositivos En una casa En una habitación En un edificio En una En una empresa Yo las pongo A disposición De las demás personas Para Que puedan tomar Decisiones Informadas Al respecto ¿No? Esto en la ciencia Es muy importante ¿Por qué? Porque yo trato De buscar Relaciones Entre datos Entre variables Y yo quiero ver Por ejemplo Si la La erupción Del volcán Fulanito Afectó En los niveles De luminosidad Diurna En tales ciudades ¿Ok? Si yo tengo Todos mis aparatos Reportando En una En una especie De De base De datos De sensores Yo puedo sacar Esa relación Y tratar De comprobar Lo que yo Estoy tratando De afirmar En este caso Aquí estoy yo poniendo Redes de sensores Estoy poniendo Meshlium Los modes Y SmartDost Como algunos ejemplos De esta red De las cosas Internet de las cosas ¿Ok? Yo he trabajado Con redes de sensores Desde hace ya Algo de tiempo Con Meshlium En particular Al tratar De aprovechar Las ventajas Que ofrece El protocolo IEEE 802.15.4 ¿Ok? Que se parece Mucho al 802. El que nos da El wifi El que nos da El ethernet ¿Ok? Todos son familiares Todos están encapsulando Los datos De la misma manera El 15.4 Nos ofrece La posibilidad De crear redes De sensores El SIGVI La certificación SIGVI Nos permite Que trabajen En malla Que trabajen En relevos Que el área Que están cubriendo Pues sea Mucho más Amplia Al distribuirse El ruteo De paquetes ¿No? Si yo tengo Un sensor Que su rango De alcance Son 20 metros A la redonda Y quiero cubrir No sé 200 metros cuadrados Igual puedo poner varios Y se van a estar Redistribuyendo Esa información Esta red De sensores Es importante En muchos aspectos ¿No? Ahorita Les puedo mencionar De primera instancia Algunos proyectos Que tiene Mesh Bueno La empresa Se llama Libelium Son un spin-off De la Universidad De Zaragoza Algunos académicos De la Universidad De Zaragoza En España Decidieron Pues formar Esta empresa Y comercializar Productos Que ya tenían Ahí desarrollados E ideas Que ya estaban Trabajadas Y que por ejemplo Al distribuir Yo sensores De CO2 De dióxido De carbono Por el Parque Popo Park A lo mejor Puedo tener Información De incendio Forestal Casi Geolocalizado Con la resolución Que me dé La distancia De separación Entre sensores Pues para Cierta Para ciertas Condiciones Que me preocupan Mucho El incendio Forestal En un parque Nacional Que eso Es importante Este es uno De las Propuestas De estas redes De sensores Otro Ejemplo Importante Bueno Ahorita Lo vamos a ver Más adelante Aquí les quiero enseñar Por ejemplo El ruteador MeshLium Tiene 5 Tecnologías Ahí estamos Teniendo un gateway Para bluetooth Para GPRS Para SIGV Para wifi Y Que otro Tenemos Ah Para Si Ya había mencionado GPRS Bluetooth Wifi Y Ethernet También tiene Ok Entonces Yo puedo tener Mi nube de sensores Todos reportando En diferentes Tecnologías Que GPRS Me envía un SMS Cuando sucede tal condición O se supera Tal Tal umbral Puedo tener también Este Puedo tener también La interacción Desde fuera Así que yo mando Una instrucción A través de una página web A través de De Un correo Para que sucedan Cambios En este En esta red de sensores Al ser de sensores No me limita A que sean Exclusivamente sensores También hay actuadores Yo puedo enviar la información En el otro sentido Ok Y entonces Ah bueno Antes de llegar a lo mecánico Quería yo mencionar El ejemplo De De La La planta de Fukushima En Japón Hace poco Donde este Donde los niveles de radiación Excedieron Lo que Estaban esperados Y pues se manejaba Mucha información Amarillista Mucha información Sin poner En Digamos En perspectiva Cómo Funciona la escala De 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 Niveles de radiación Entonces Las personas Del Tokio Hackerspace Decidieron tomar Al toro Por los cuernos Y crear Un shield Para arduino Con su propio contador Heiger Y que entonces Lo que me está diciendo Por un lado El gobierno Lo que me está diciendo Por un lado Taiko O como se llama La compañía Que hace Que estaba En Fukushima Si no Algo así Pues para cuestionar eso Para tener un punto De vista crítico Y algo tangible Con lo que nos está diciendo Entonces Eso que me posibilita Pues que Yo descargo Hardware Libras Y los planos De un shield O puedo comprar Los componentes Y armarlo Y este Y tener Un parámetro De cómo relacionarlo Ahorita vamos a ver En Pachu Algo al respecto Pero Pero eso para mí Yo creo que es muy importante Es un ejemplo Claro De lo que estamos buscando Aquí quiero mencionar Algo de lo tangible Nuevamente Es este Todo el fenómeno Que va relacionado Con lo mecánico Con lo que se puede crear Mecánicamente En el 2003 Un profesor De la Universidad de Bath En Inglaterra Estaba Digamos que Ensoñando Con un sistema Que fuera capaz De fabricar Las piezas Que componen Ese mismo sistema Y que a la vez Fuera capaz De ensamblarse A sí mismo ¿No? Pues replicarse ¿No? Un autorreplicante Entonces Pues esto parecía Inicialmente Pues muy Ambicioso ¿No? Realmente Ciencia ficción Inalcanzable Era el 2003 Pero de repente Se dieron cuenta Con este proyecto Con el RepRap Que podían lograr Algo Algo similar Quizás la parte De autoensamblado No Esa todavía no Porque esa Era otra complicación Pero por lo menos La de fabricar Las piezas De la misma máquina Sí se podría lograr Llegaron a tener Como 70 80% Ya no me acuerdo En qué porcentaje Se quedaron De que la misma máquina Podía fabricar El 70 80% De sus piezas ¿No? Conceptualmente Esto nos abre Muchas posibilidades Y para mí Porque lo menciono Hasta la conclusión Es como parte De la De la segunda Revolución industrial ¿No? Es ambicioso Decir eso Pero en qué Me baso al respecto Al colocar Los mecanismos De producción Y manufactura Del lado Del usuario Estamos cambiando Un paradigma Que tiene desde 1700 y tantos Funcionando Que eso le va a romper Las cosas A lo que Conocemos Hoy día ¿No? Entonces para mí Eso es importante Lo que hacía Este profesor Pero de repente Las personas Que estaban involucradas En la fabricación De piezas A través de máquinas CNC Máquinas de control Numérico Se dieron cuenta Que el proyecto De RepRap Era un proyecto De ingenieros Entonces estaba Subdividido Categorizado Etcétera Y era muy difícil Abordarlo desde un inicio Entonces decidieron Que tenían que hacer Una bifurcación Por ejemplo Con el MakerBot De De Brie Petty Que es uno de los Que originalmente Estaba en la revista Make Este Brie Petty Dijo bueno Pues vamos a congelar Los requerimientos Vamos a hacerlo Más pequeño El Cupcake MakerBot Tiene un volumen Donde puede trabajar Sus piezas De 10 centímetros Por 10 centímetros Por 13 centímetros Es chiquito Y con que las trabaja Pues es una máquina CNC De tres ejes Se desplaza por acá Uno Por acá otro Por acá otro Y tienen un extruder Que un termoplástico ABS Lo va depositando Está creando Aditivamente piezas Yo quiero un engrane Yo ya tengo Yo ya tengo mi diseño De engrane En algún tipo De software CAD En AutoCAD O lo que sea Lo traduzco Al lenguaje De las máquinas CAM Y yo comienzo Por deposición A ir haciendo Esa pieza Ese engrane Con cierta resolución Dependiendo del material De como queda El filamento De plástico Este Licuado Por el calor Entonces yo puedo Tener pues La pieza fabricada Al darse cuenta Que era pequeño El volumen 10x10x13 Decidieron Ok ¿Por qué no pensamos En que todo vaya a ser Modular y Snapable Así que se puede estar Este Ensamblando Y comenzamos a crear Cosas Que aprovechen Esas características Ah pues muy bien Vamos a ver Aquí está la máquina La del cupcake Y este es el Thingiverse ¿No? Cosas que los usuarios Ya suben el archivo De creación Donde yo puedo hacer Pues un chorro De piecitas Que me sirven Para algunas cosas Los que tengan Cámaras canon Ahí tienen un Sistema de Retenerlas en el strap En la correa De la cámara Porque normalmente Si traían hilito Pues se rompe Se pierde Etcétera Esa es una Una buena Herramienta Hay varios Así como El engrane amarillo Del centro Hay varios Que funcionan Para los que están Construyendo máquinas Similares Hay algo Algunos más lúdicos Como ese Nyan Cat El prendedor El broche Para el pelo Del arco iris Entonces fue Fue un meme De internet No sé Hace algún tiempo Y pues ya Alguien dijo Pues yo lo quiero Hacer Fabricar Y que todo el mundo Pueda bajar el plano Y darle print En su computador Y ya tener Mi broche De Nyan Cat Entonces está bueno Voy a regresar Un poquito Esa es la parte De la fabricación De algo tangible De algo mecánico Con máquinas CNC Ok Si yo quiero tomar El camino Establecido El camino comercial Voy y me compro Una máquina CNC Que me va a costar 200 mil pesos Y que también Me puede trabajar Otros materiales No nomás Plástico termoformado Sino A lo mejor Con una Con una fresa Hacer diseño Sustractivo De aluminio De madera De acero Etcétera Pero pues es otro Es otra liga Eso ya está En otro rango Pero aquí tenemos Un proyecto Que yo creo que Es muy interesante Por lo que está proponiendo El Open Source Ecology La ecología Open Source Ok Es hardware Es directamente Involucrada Con hardware ¿Por qué? Porque es un tipo Que tenía formación Académica Pues en el área De ingeniería nuclear O ingeniería De aeroespacial No me acuerdo Cuál era la que tenía Pero dijo Yo quiero Un modo de vida Mucho más simple Más bucólico Y contemplativo Me voy a ir a mi ranchito Se compró su ranchito Y dijo A ver Conceptualmente ¿Qué necesitamos Para que la vida Sigue en el rancho? Vamos a hacer una lista De las 50 herramientas Indispensables ¿No? ¿Y por qué no hacemos Que estas 50 herramientas Indispensables Se puedan fabricar Con una máquina De CNC Y que los planos Desde la abrazadera Desde el mango De una bomba de agua Hasta un tractor El tractor completo Estén disponibles Estén disponibles En nuestro sitio Y los tiene Todavía no ha completado Los 50 que se propuso Inicialmente Pero ya tiene Como 20 proyectos Documentados Abiertos Para que yo pueda Comenzar a hacer Mi granjita Autosuficiente Con este tipo De fabricación ¿No? De algo tangible Que viene del hardware abierto Para mí este sí Es un proyecto Ambicioso Pero que refleja Mucho de esta inquietud Que sentimos En estas épocas De entonces Poner las máquinas A nuestra disposición Para una vida Más simplificada ¿No? Entonces Volvemos a esto Y ahora A lo que teníamos Nuevamente Balanceando Lo tangible Con lo intangible Los datos De los sensores ¿No? La famosa nube Ahí tenemos a Pachu Seguramente Algunos de ustedes Han visto Pachu Pachu es un sitio Pachu.org Este sitio de Pachu Es una base De datos Grandísima De los sensores Que yo quiero publicar ¿Qué me interesa publicar? Bueno, pues es delicado Publicar información Este personal Pero a lo mejor No me va a perjudicar En nada Tener un sensor De luz Un sensor de temperatura Un sensor de humedad Tener mi estación Meteorológica en casa Que esté publicando Datos en Pachu Ok Yo puedo pensar En datos un poco más Este Más Digamos que Universales ¿No? Puedo yo decir El consumo de electricidad En mi propia casa ¿No? ¿Por qué? Porque eventualmente La casa de junto También va a tener Este Sus datos de consumo De electricidad No sé si han visto El proyecto de Kilowatt Tuitowatt ¿No? Que aparatitos Que conecto En la clavija Donde voy a conectar Varios Este Electrodomésticos Tiene un medidor De consumo Está midiendo La corriente Sabe el voltaje Entonces te dice Tus watts Consumidos por hora Son tantos ¿Ok? Entonces en este En este tipo de redes Como en Pachu Yo puedo poner Todos mis Consumos eléctricos Toda mi Mini estación Meteorológica Los accesos A mi institución Por la puerta Que se abrió O se cerró Yo ahí tengo Una A disposición De todas las personas Que quieran ver Esos feeds Tengo yo el histórico Y tengo yo el control De poner algunos De estos feeds Privados Para mi uso Personal ¿No? ¿En qué Nos beneficia Tener este Este esquema De funcionamiento? Pues en el tercer punto Yo estoy poniendo Que es un gran corpus De datos Que para los científicos Que para los tecnólogos Que para los filósofos Nos sirve para sacar Y extrapolar Información Que era lo que Desde hace rato Mencionaba Que de otra manera No hubiera podido obtener ¿No? A mi por ejemplo Interesado en las Energías renovables Quiero hacer un dimensionamiento De cuántas celdas solares Voy a poner En este proverbial Ranchito Entonces me interesa Saber cuál es La incidencia solar En México central ¿No? Quiero poner un ranchito En San Miguel de Allende Órale Pues entonces Este Quisiera yo tener datos Con qué tomar decisiones ¿No? Tristemente En el mapa de Pachu Porque tiene así Un mapita Con los pushpins De Google Maps De cuántos sitios Hay con Pachu En el mundo En México Tenemos muy poquitos ¿No? A lo mejor No ha habido La difusión suficiente A lo mejor No se ha visto La necesidad O no está El know-how Tecnológico De cómo hacerlo Pero yo creo Que en este aspecto Podríamos avanzar mucho Quitarnos el miedo De que bueno Son datos privados ¿Quién quiere saber La temperatura Dentro de mi casa? Y pensar en que Estamos contribuyendo De cierta manera A este corpus A crear Este Esta base De datos Distribuida De utilidad Para futuro ¿No? Entonces aquí tenemos El ejemplo Del contador Heiger Del Tokyo Hackerspace Para relacionar Los datos Eso está bueno Aquí tenemos algo Del esquema De funcionamiento De Pachu En la parte de abajo A la izquierda Tengo un protoboard Que dice Sensores ambientales Ahí yo veo Un display Veo un zumbador Veo varias cosillas Veo también Un arduino Veo un edificio Inteligente Lo quiero ver así Veo una Una computadora Y veo un anemómetro ¿No? Todos esos datos Si se dan cuenta Están llegando A través de algún tipo De graficación O procesamiento O algo Por la línea amarilla Llegan a Pachu ¿No? Entonces ahí están Disponibles Para que yo haga Con ellos lo que quiera Eso de Que haga yo con ellos Lo que quiera Pues es lo difícil ¿No? Uno tiene que encontrar Cómo es la Cómo es la relación Que uno busca Pero finalmente Esos datos Me ayudan A interactuar Con el mundo real Ahí tengo los actuadores Los sistemas de iluminación Un teléfono Tengo también Una casa inteligente El sistema de Distribución eléctrica La red eléctrica Yo aquí quisiera Tomar Un ejemplo De un entusiasta De la energía solar Que conocí hace poco Él me dijo El asunto Con la energía solar Es que yo tengo Que comprar Mis paneles solares Luego tengo que comprar Mi inversor Que también es De hardware cerrado No me dan El esquemático O a lo mejor Algunos si te lo darán Pero tiene un protocolo Serial Por RS485 Que no es el RS232 Es por un lazo De corriente Este esquema También va No me dan La definición Del protocolo Yo no sé Que va por ese cable ¿No? Y de repente Yo ya tengo Mis celdas solares Mi inversor Mi mecanismo De cierta inteligencia Un PLC Más o menos Ahí prendiendo Y apagando cosas Y me dice Esta persona Un canadiense loco Que anda viajando Con su camper Por todos lados Yo quiero ponerle Inteligencia A mi sistema Y quiero hacer La ingeniería inversa De este protocolo Serial Y quiero Estar jalando datos Por ejemplo De internet Para saber Si van Si el pronóstico Del tiempo Me dice Que vienen Cinco días De nubes Entonces Reducir al mínimo Mi consumo Para después Volverlo a abrir Volverle a dar Rienda suelta A los consumos Y también Quiero ponerle La inteligencia A saber Con un sensor De corriente Si consume Al mismo tiempo El refrigerador Que el congelador Este Mucha corriente Pues no dispararlo Simultáneamente Disparar primero Quiero uno Esperar que se restaure La carga En las baterías Y entonces Disparar el otro Entonces Quiero involucrar En mis electrodomésticos Este tipo De inteligencia ¿Ok? ¿Cómo puedo amarrar Yo Lo que les decía Hace rato Que es lo difícil Pues datos Que vienen De todos lados Pues con algún Mecanismo concentrador Pachuk no tiene Que ser el único Yo puedo tener Mis datos En alguna otra parte En mi formato En mi esquema Pero es el Es el modelo Que puede permitirte Hacer esta clase De relaciones Entre datos ¿Ok? Y ahora quiero mencionar La parte del Infotainment Término robado De la industria Automotriz De la información Y el entretenimiento Aquí hay varios Softwares Porque no es No es hardware Pero que los estoy Mencionando aquí Porque interactúan Con muchos Hardwares Ahorita vamos a A ver El MaxMSP Es un Es un lenguaje De programación Digamos De procesamiento Numérico Que puede interactuar Con Generadores De sonido Por ejemplo Con osciladores Con secuenciadores Etcétera Y que está desarrollado En parte Por Miller Puket Un francés Que cuando se dio cuenta Que la parte Comercial De ese software Por no ser libre Este Limitaba a las personas Pues dijo Me voy a hacer uno Que es muy similar Que es el PD Pure Data Que pueda lograr lo mismo Pero que no tenga La gente que pagar Por él Pure Data Es software libre Yo lo puedo descargar Por utilizarlo Y a mí Como Como músico O como artista Pues me permite Interactuar Con hardware libre Con mis controladores Con Arduino Con sensores Yo he visto mucha gente Que para Interacción Así por ejemplo Para 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 instalaciones Interactivas Para displays Interactivos Para mucho tipo De sistemas Utiliza PDO Processing Processing Pues como ya lo habíamos Dicho hace rato Le presta el IDE A Arduino Para que funcione Processing Pues es también Una de las creaciones Del Media Lab Del MIT ¿No? Que este Este lenguaje Pues es la evolución De uno Que era Programming by Numbers Donde a mí De la misma manera Que el Arduino En el aspecto De hardware Me quita las complicaciones De programar Por ejemplo Cuando a mí me decían Para la competencia Para Microchip Necesitamos controlar La intensidad De brillo De un LED ¿No? Yo tenía ahí un LED Y quería yo Que como cuando cierro La tapa de la computadora Parpadeara Intenso Y bajara la intensidad Uy yo decía Es cuesta arriba Tengo que hacer Un contador Que cuando llegue A Si es 2 a la 8 Cuando llegue a 256 Se desborde Y comience Y ponerle un LIM Uy no Está complicadísimo Si yo veía Como era En este En el hardware De Arduino Que nada más me decía Este Haz un Un loop Con un for Que vaya moviendo Ese valor De PWM Pues lo lograba Processing Hace lo mismo A nivel de Software ¿Qué espero yo Obtener con Processing? Pues que Me tiene Las abstracciones De librerías Para graficación Como OpenGL Ya las tiene Integradas Si yo quiero Hacer Recibir datos De internet O enviar datos De internet Ya formateados Para web Ya formateados Para RSS Ya formateados Para muchas cosas Ya lo tiene integrado Si yo quiero Interactuar con sensores Ya tiene La librería serial Pues como cualquier Lenguaje de programación Ya la tiene integrada Y nuevamente Como Arduino Al ser libre Pues yo busco Ejemplos de Processing Y van a haber muchísimos ¿No? Y la Como está directo Pues la Por lo menos La parte visual De entender Processing Y entender Arduino Cómo funciona el IDE Mucha gente Que no tiene Un grado de formación Académica No cursaron Una ingeniería No nada Pues están entrándole Sin miedo Y desarrollando muchas cosas Que a lo mejor Inicialmente Por ingenuidad Los puristas Hubieran dicho No, esto no es lo adecuado No lo está haciendo bien Pero de repente Ya estamos sorprendidos De que son cosas Que funcionan Son cosas Que se entienden Son cosas Que resuelven Los problemas Dando consultoría A gente Que está haciendo Piezas artísticas Con esto De repente Tú te das cuenta Que te lo dicen Francamente No entiendo Nada de electrónica No entiendo Donde van los electrones Pero yo ya vi Que si pongo este sensor Y aquí estoy dibujando Un círculo de radio Variable Y el sensor me acerca Con mi cuerpo Pues yo Cabe 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 Ok Bueno Pero Pero Yo creo Yo creo Que lo que mencionaba Vamos a mostrar Rápido Rápido Ejemplos Con lo tangible Por ejemplo La fabricación de piezas Con CNC Lo abstracto Ejemplos Los mecanismos De 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 Reunir Información Con Compachub Aquí tenemos Algunos de los ejemplos De processing Pues ahí Nada más Están Grafic Si No 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 Hay Hay un Que yo creo Que Lea Buckley Esta Aquí abajo Hay Con el Arduino Y el Hardware Libre El Lillipad No se si Conocen El Lillipad Nada Nada Cuando Salieron Estos Una Amiga Mía Que si Sabe Coser Pues fue La Que me Enseñó Un poquito Entonces Ya vi Que cosiendo Hay un Hilo Conductor Que tiene Una resistencia Mayor Que si fuera Un alambre De cobre Como Cualquier Conexión Eléctrica Pero Que funciona Me puede Llevar La Energía De Una Batería Hacia El Micro Controlador Que yo Ya le Programé Algún Sistema De Toma De Decisiones Que es Lo que Es Un Programa Y Entonces Ya me Puede Decir Si el Sensor Fulanito Recibe Tal Umbral De Valores Entonces Dispara Tal Otra Cosa Y Hay Una Gama De Accesorios Grandísima Que Donde Hay Este Sensores De Temperatura De Humedad De Presión Toda Esta Gama Actuadores Como Vibradores Como Luces RGB Como Pues Toda La Gama Incluso Sockets Para Radios XB Para que También Pueda Interactuar Haciendo Una Red Cortita También Se Puede Y Bueno Pues La Limitante De Estos Sistemas Es Que La Ropa Pues Hay Que Lavarla Entonces Siempre El Asunto Con Los Textiles Inteligentes Es Este Punto El De Como Lavamos La Prenda Finalmente Un Hilo De Cobre Que Llega Hacia Algún Otro Lado A Menos Que La Corrosión Sea Muy Grande Pues Siempre Va A Chamarrita Dicen Oye Oye Ingeniero Ponle Un Switch Me Voy Me Compro Un Push Button Y Lo Pongo Y Ya Funciona Pero Estos Dicen A ver Yo Me Lo He Pasado Cosiendo Toda La Vida Porque No Pongo Un Broche Donde Al Conectarlo Ya Están Los Soldados A Cada Extremo Del Conductor Y Ya Es Un Switch Entonces Por Ejemplo Un Broche Como El De Una Playera O De Lo Que Sea Hace Contacto Y Se Vuelve Un Switch Un Zipper El Cierre De La De La Chamarra Se Puede Volver Un Sensor Como Una Especie Potenciómetro Se Puede Cablear Para Que Sea Digital Para Que Vaya Por Etapas O Se Cablear Continuo Para Que Quien Está Familiarizado Con Los Materiales Con La Técnica Está Diciendo Ah Pues Yo Lo Voy A Aprovechar Y Lo Voy A Meter En El Sistema Entonces Para Mí Eso Es Importante Lo Que Están Haciendo Estas Personas De Hardware En La Ropa Y Que Creo Que Si No Fuera Por Las Licencias Libres Que Traen Habría Muy Poco Desarrollo A Lo Algunos Puntos Con Apoyos Económicos De Empresas Y Todo Que Fueran Llamativos Pero No Más Y Ahora Quiero Mencionar Que Este Para Mí Si Es Un Punto Trascendental El Del Negocio Del Hardware Libre Hace Ratito Ya Habíamos Tocado Así De Refilón El Asunto De Quien Hace Dinero Con El Hardware Libre Ok Aquí Yo Traigo Dos Ejemplos Que Quiero Que Quiero Tocar Porque Los Conozco Muy De Cerca El Negocio De Spark Phone Y El Negocio De Adafruit Ok Spark Phone Una Empresa En Boulder Colorado Se Dio Cuenta De La Necesidad De Todas Estas Personas Que Están Haciendo Las Cosas DIY Hágalo Usted Mismo Que Están Metiendo Las Manos A Trastos Electrónicos Que A Lo Mejor No hubieran Tocado De Otra Manera Y Que Se Dan Cuenta Que Por La Miniaturización Y Por La Economía De La Producción Y De La Manufactura De Productos Electrónicos Pues De Repente El Chip Que Yo Antes Compraba Y Que Era Grandote Y Que Cabía En Protoboard Ahora Ya Es Diminuto Microscópico Y Que Ya No Trae Patitas Para Ponerlo En Protoboard Estos Tipos Interficial Y Le Pongo Terminales Que Son Amigables Para El Protoboard Y Yo Puedo Estar Trabajando Con Eso Que Me Representa A Mi Pues Que Antes Yo Tenía Que Ver Los Catálogos De Fabricantes O Online Estar Buscando Cuáles Sean Los Productos Y Decidir Hay El Que Tiene Encapsulado Deep Es El Que Voy Usar Si No Puedo Usar Los Que Tienen Mejores Características Porque No Se Puede No Hay No Hay Manera De Insertarlo En Un Protoboard Y De Repente Esta Empresa Ya Me Pone Cada Chip Interesante Cada Chip Este Novedoso Cada Chip Mejorado Que Ofrece Cualquier Compañía De Productos Electrónicos Lo Pone A Mi Disposición Y Eso Para Mí Al Estar Haciendo Cosas De Hágalo Usted Mismo Me Simplifica La Vida Muchísimo Ok Para Ellos Es Un Modelo De Negocio Muy Válido Porque Están Haciendo Un Dineral Con Eso Ok Y A Mí Me Sirve Porque Yo Estoy Pudiendo Lograr Cosas Mucho Más Ambiciosas Al Tener A mi Disposición Estos Chips Este Que Ya No Son De Montaje En Protoboard No No Se Si Recuerdan Como Comienza La Serie De El Sabe Pues Yo Aquí Agarro Esto Yo Aquí Agarro Esto Y Ya Tengo A C Tripio Yo Aquí Agarro Esto Y Ya Tengo R2 Pues Entonces Este Yo Creo Que El Asunto Aquí Ahorita Suena Chistoso A lo Mejor Un Niño De 8 Años Todavía No Va Sónico Los Dos Ojitos Que Traen Acá Pues Yo Ya Sé Que Puede Evitar Obstáculos Y A lo Mejor No Tengo La Edad De Anakin Pero A lo Mejor A los 12 A los 13 Años Yo Ya Estoy Haciendo Un Chorro De Robots Que Evitan Obstáculos Entonces Yo Creo Que Es Del Empoderamiento Que Hablábamos Inicialmente Del Del Regresamos Al Despar Pero Aquí Está La Esta Chica Es La Creadora La Mente Maestra De Todos Los Productos De Adafruit Y Que En Mi Opinión Pues Tiene Una Visión De Las Cosas Un Panorama General Y Un Know How Una Parte Técnica Muy Desarrollada Y Que Está Apareciendo En La Portada De La Revista Word ¿Qué Tan Importante Es Esta Revista Bueno Pues Tendrá Su Sector De Importancia Para Mí Es Muy Importante Y Le Están Poniendo En Un Ejemplar Donde Hasta Arriba Te Anuncian La Revolución DIY Comienza Ahora La Revolución Hágalo Usted Mismo Porque Es Importante Porque Esta Chica Nos Ha Ofrecido Kits Para Armar Desde Hace Mucho Tiempo Donde Yo Puedo Hacer El Cargador Para El Teléfono Donde Yo Puedo Hacer Ella Está Colaborando Licenciando Proyectos De Otras Personas Puedo Hacer Mi Sintetizador Con El Grafito De Un Lápiz El Drodio Puedo Hacer Este La El Mecanismo De Leds En Mi Cachucha Para Apagar Las Televisiones Que Están Muy Molestas En Lugares Públicos Este Te Pone A Tu Disposición Shields Para Arduino También Muy Sofisticados Yo Creo Documentado Todo Fotografiado Todo Muy Puntual Para Que La Gente Que No Tiene La Formación Técnica Como Para Soldar Como Para Armar Circuitos Pues Lo Va A Hacer Ok Para Mi Eso Es bien Importante Porque Esa revolución De Hágalo Usted Mismo Ahora Que La Sociedad De Información Ya Se Pasó De Trabajar En Lo Tangible Hacia Lo Abstracto Lo Electrónico Queda Como Pues Yo Nunca Tuve Ninguna Formación Académica De Hacer Electrónica Pero Lo Estoy Haciendo Porque Esta Chica Pone A mi Disposición Materiales Donde Yo Al Seguirlos Y Todo Puedo Construir Ok Y Puedo Lograr Las Cosas Que Yo Estaba Buscando Que Se Lograran Pero Por Las Personas Que Si Tenían La Formación Adecuada Esta Yo Creo Que Es La Revolución De Ahora Regresando Este Es Algo De Lo Que Les Mencionaba De Spark Phone No Ahí Tenemos Algunos Chips De Montaje Superficial El Que Tenemos A La Izquierda El Rojo Es Un FTDI Estos Chips Es Para Convertir Los Niveles De Voltaje TTL 0 Y 5 Volts A Niveles Que Pueda Hablar El USB Ok Que Tiene También Su Señalización Y Con Este Conector Pues Yo Puedo Hablar Con Este Módulo Verde Que Hay A La Derecha Que Es Un Módulo Para Wi-Fi Ok Este Viene Como Parte De Un Ejemplo De Como Añadirle A Tu Prenda Electrónica Comunicación Por Wi-Fi Ok En En El Aspecto Práctico La Comunicación Por Wi-Fi Para Una Prenda Electrónica Tiene Muchas Limitantes Porque El Wi-Fi Consume Mucha Energía Entonces Las Pilas Se Van A Acabar Rapidísimo Ese Es El Problema Con El Wi-Fi Pero Puedo Encontrar Alternativas De Bajo Consumo Energía Como Les Mencionaba Hace Rato El Protocolo 802 15 4 De Digamos Que Entran En Modo Sleep Para No Seguir Consumiendo Batería Y Esto Puede Ser Yo Me Prendo 10 Milisegundos Y Me Apago 900 Milisegundos Y Eso A la Larga Representa Que Tu Pila En Lugar De Durarte Una Semana Te Va Durar Un Año A ese Rango Está Trabajando Ok Pues Ahora Si Queremos Platicar De Lo Más Actual Esta Asociación De Android Y Arduino Comenzó Hace Poquito Hay Ya Todo Un SDK Entorno De Desarrollo Para Hacer Software Donde La Misma Gente De Google Que Está Detrás De Android Se Dio Cuenta Que Los Que Tenían Las Ideas Más Revolucionarias En Muchos Casos Pues Era La Gente Que Estaba Hackeando Su Hardware Que Que No Tenían Inicialmente Este Kit De Desarrollo Para Android Y Arduino Pues Es Reconocer Que Hay Mucha Gente Que Es Completamente Capaz De Hacer Aplicaciones De Hacer Hardware De Hacer Interacción Con Los Dispositivos Comerciales Como Los Que Tienen Android Entonces Esto Es Un Punto Bien Importante Porque Nos Está En Primera Legitimizando Como Como Grupo De Gente Que Está Hacer Hardware Libre Y En Segunda Pues Es Una Compañía Grande Que Está Apostando Todo Porque El Desarrollo Se Haga Fuera De Casa ¿No? Eso Para Mi Yo Creo Que Es Un Punto Bien Importante Obviamente Va A tener Ahí Un Grupo De Desarrollo Muy Grande En Casa Donde A lo Mejor Pues Van A ver Lo Que Se Hace Pero Si Ya Te Dice Ahí Está Mi Hardware Nos Enseñaron Muchos Otros Mecanismos Pero Que En Hardware Es Más Novedoso Ya Hay Un Esbozo De La Iniciativa De Digamos El Manifiesto Del Hardware Abierto Pero Todavía Está En Sus Primeras Etapas Para Mi Eso Todavía Le Hace Falta Recorrer Todos Los Números De Versiones Que Ha Pasado La GPL Que Ya Tiene Una Herencia Más Grande Pero Para Mi Eso Es Muy Importante Ahora Otro Punto De Actualidad El Net Duino Para Todos Aquellos Que Ya Sabían Programar En .net En C Sharp O C Más Más O En Lo Que Quisieran Entrarle Al Hardware Desde El Nivel Más Abajo No Yéndonos A Lenguaje En Samblador Pero Desde Un Nivel Diferente Puede Ser Un Shock Inicial Pero Si Ya Están Acostumbrados A Trabajar Orientado Objetos Con Las Prestaciones Que Te Da El Entorno De .net Pues Ya Existe El Net Duino Un Hardware Que También Está Tratando De Amarrar Los Conocimientos De La Gente Que Ya Tenía De Programación Y Llevarlos A Que Sin Miedo Interactúen Con El Mundo Real Pues Trabajando Con Hardware ¿No? Cuantas Veces Cada Quien Habrá Visto Que Hay Siempre Una Separación Entre Hardware Y Software Porque El Que Hace Uno No Hace El Otro Y Para Mí El Punto Interesante El Punto Donde Hay Que Hacer Presión Pues Es La Intersección De Hardware Y Software Donde Tenemos Gente Que Es Indistinto Si Estás Programando Para Que Se Prenda Un Pin O Que Si Estás Programando Para Que Se Genere Un Reporte Es Prácticamente Lo Mismo Y Aquí También Mencionamos El USB Host Shield Un Desarrollo Independiente Que También Tiene Que Ver Con El Mecanismo De Interacción Que Tiene Android Es También Una Manera De Interactuar Con Dispositivos USB Como Anfitrión En Vez De Como Puerto De Comunicación Virtual Como Lo Tenemos El Arduino Que Está Pensado Para Funcionar Con Android Los Que Conozcan El Arduino Mega Este De La Derecha Es Prácticamente Compatible Tiene Tiene Los Mismos Espaciamientos Entre Pines Tiene La Disposición De Cada Uno De Los Periféricos Los Tiene De esa Manera Y Entonces Yo Creo Que Este Asunto De Android Y Arduino En El Aspecto De Hardware Libre Es Muy Importante Por Todo Lo Que A Futuro Esperemos Ver Por Ahí Cuanta Cosa A Partir De Un Teléfono Inteligente Y De Un Hardware Que Nosotros Podamos Dominar A Que Haga Lo Que Le Estamos Pidiendo Pues Se Podría Llegar A Futuro Que Espero Yo Con Todo Esto Que Tenemos Disponible Tenemos La Perspectiva De Las Impresoras 3D Si Ya Mencioné Los CNC Que Van Fabricando Ya Se Por Substracción Por Adición Etc Etc Pues Podemos Lograr Muchas Cosas De La Misma Manera Que Hace Algunos Años Que Habrán Sido Unos 20 Años Pues Sucedió Con Las Impresoras De Escritorio Imagínense Cuando Comenzaron Las Impresoras A Color Que Eran De Chorro De Tinta Que Era Una Porquería La Salía Toda Mojada Este Pasó Evolucionar De Repente Pues Ya Eran Accesibles Las Impresoras Laser De Color De Repente Ahorita Este Pues Yo Puedo Ya Tener La Impresora Que Sea Y Ya Normalmente Sé Que Como Es Cara La Tinta Que Tienen La Puedo Tirar Y Tener La Siguiente Y Seguir Imprimiendo Sin Haberme Preocupado Por Ese Hardware Que Ya Se Fue Ok Ahora Pensemos En La Disposición Que Tendríamos Para Impresoras 3D Igual Vamos A Pasar Por Un Periodo Donde Son Malas Tienen Rebaba Están Imperfectas Etcétera Pero Pensemos Si Le Damos Un Tiempo De Desarrollo De Unos 20 Años Que Ya Puedo Estar Teniendo La Miniatura De La Atracción De Disney Más Novedosa En Mi Escritorio Cada Mañana Wow Eso Es Parte De Una Novela De Cory Doctor Que También Ha Cuestionado Mucho Este Aspecto Del Futuro En Hardware También Yo Creo Que Los Productos De Consumo Fabricados A Partir De Diseños Libres Como Lo Del Thingiverse Pues Eso Nos Está Habilitando Un Chorro De Cosas Si A Mi Bicicleta Yo Le Quiero Reparar La Abrazadera Del Manubrio Pues Yo Ya Sé Que Seguramente En El Thingiverse Puedo Encontrar Alguna De Ellas Hecha Con Plástico ABS A Lo Mejor No Con El Metal Que Viene Hecha El De La Bicicleta Pero Bueno Es Un Punto De Partida Ahorita Está En Pañales Eventualmente Irá Creciendo Y La Gente Se Ha Dado Cuenta Cuales Son Los Requerimientos Y Las Dificultades Para Ir Depurando Los Procesos De Fabricación Que Nos Habilitarían Al Tener Estas Librerías Que Ya Se Fabricaron Con Plástico ABS Pues Pasarlas A Metal Pasarlas Aluminio Acero Algún Tipo De Material Más Resistente Ok Las Soluciones Creativas A Los Retos Tecnológicos Actuales Trabajando De Cerca Con Ingenieros Químicos Con Nanotecnología Con Muchas Personas Que Están Digamos Que En La Vertiente Revoluciones En El Aspecto De Consumo De Energía En Baterías En El Aspecto De Que Variables Podemos Sensar Con Lo Que Tenemos Actualmente Entonces Yo Creo Que Por Aquí Es Un Punto También Muy Grande De Aplicación Donde Vamos A ver Un Crecimiento Grande En Cuanto Al Hardware De Aquí A Futuro Ok Pues Este Ya Es El Final Quisiera Yo Abrir Una Sesión De Preguntas Y Respuestas En Lo Que También Nosotros Vamos Conectando El Tactool Para Que Me Echen La Mano Mondi Chucho Trabajando Con El Tactool Y Quisiera Que Este Que Se Sientan Con La Libertad De Quien Este Interesado En Usar El Tactool Pues También Pueda Pasar Aquí Con Nosotros Pues Gracias Y Estoy A Sus Ordenes Para Cualquier Pregunta Trataré De Contestar Adelante Mi nombre es Mag Soy Ingeniero De Diseño En Electrónica Por Ahí He Dado Algunos Cursillos De Microcontroladores Electrónica Robótica Diseño De PCB Y Entre Años Hemos Dado Unos Cursos Para Niños De Robótica Utilizando Picaxe Pic Basic Incluso Hasta Macros En Ensamblador En Pic Este Y Entre Otras También En Lego Pero El Problema Es Que No Hemos Podido Escalar Hacia Los Más Grandes Porque No Tenemos La Idea Particularmente Yo De Cómo Hacer O Cómo Generar En Las Personas O En Los Alumnos Una Ideología De Desarrolladores Y No De Integradores Porque Por Ejemplo Es Esto En Los Niños Nosotros Los Enseñamos Con Y Ya O Bien Ármate Un Seguidor De Línea Y Lo Arman Y Lo Ponen O Ármate Un Laberinto Pero Ahora Ármalo Sin Lego Y Por Ejemplo Promarlo En Lenguaje De Alto Nivel Sin Enseñarles La Arquitectura Del Dispositivo Cómo Podrían Hacerlo Los Niños Eso Es Lo Que Yo Tengo Pensado Cómo Hacen Ustedes Para Poder A Sus Alumnos Poder Hacer Escalar En La Tecnología Por Ejemplo Ahorita Pueden Hacerlo Con Una Caja Negra Tenerla Ahí Y Si Quieren Una Aplicación La Ponen Y Lo Van Ensamblando Pero Qué Pasa Si Necesitan Una Aplicación Más Avanzada Por Ejemplo Con Ok A mí La Pregunta También Me ha Dado Muchas Vueltas Porque Es Algo Que Me Preocupa Desde Desde El Momento En Que Al Estar Inculcando Al Hacer Docencia Al Estar Enseñando A la Gente Pues Uno Siempre Busca Más Que Te Entreguen Soluciones Creativas Y Todo Eso Yo Creo Que Aquí Están Involucrados Varios Puntos ¿No? Primero La Edad De Los Niños Que A lo Mejor Todavía No Han Desarrollado Ese Pensamiento Abstracto Tan Completo Donde Ya Pueden Lograr Integrar Independientemente De Plataforma De Tecnología De Lo Que Sea Ese Es Un Punto Que Tienen Todavía Que Crecer Y Yo Pienso Que Si es Muy Importante Que Desde Muy Jóvenes Estén Involucrados Con Todas Las Herramientas Disponibles Para Que Eventualmente Vayan Tomando Y De Repente Le Decimos Oye Queremos Este Necesitamos Un Robot Queremos Por Ejemplo Hacer Tales Cosas Y Dice Ah Pues Yo Con El Lego Lo Hago En Una Tarde Eso Tiene Una Característica Yo Sé Que A lo Mejor Más Eficiente Si Lo Voy A Comercializar Y Todo Tendría Ya Que Buscar Una Alternativa Que No Sea Lego Y Yo Necesitamos En Ese Momento Es Rapidez Pues Él Ya Sabe Que Cuenta Con Esa De Tantas Herramientas Que Resuelve Un Problema Específico Y Yo Veo En El Aspecto De La Docencia De La Educación Que Cuando Los Alumnos Comienzan A Tener Un Repertorio Más Variado De Herramientas Y Tecnologías Poco A Poco Cada Quien A Su Ritmo Porque Cada Quien También Tiene Diferentes Proporciones De Pensamiento Creativo Y Pensamiento Técnico Y Pensamiento Integrador O De Desarrollador Van A Llegar Al Punto Donde Todo Cobró Sentido Y Ya Lo Puedo Hacer Así O Ya Lo Puedo Hacer Así Y Con Pláticas Así Que He Tenido Yo Con Alumnos Que Ya Se Han Graduado Dicen Es Que Durante Mi Desarrollo Universitario Yo creo Que Si Es Un Punto De Desarrollo Y De Madurez Tanto Intelectual Como Técnica Para Lograr Eso Ok Y Otra Pregunta Estabas Hablando Así Como Que De Hardware Libre Y Todo Yo No Conozco Mucho Ardino Quisiera Saber Que Tan Libre Es La Plataforma De Ardino Porque Por ejemplo Algo Semejante No Mucho Pero Algo Semejante En Los Micros De Microchip Es El Picaxi Es Una Empresa Que Tiene Un Botloader Que Tiene Instalado Y Te Venden Los Chips Que Tan Libre Es El Ardino O O Tu Bajas El Botloader O También Te Venden El Chip Directo El Hardware Como Tal Te Lo Tú Hagas Tu Desarrollo Que Ya Quedó Probado Ahí Pues Tú Lo Implementes Y Te Lo Lleves De La Misma Manera Que Microchip Te Dice Ya Utilizaste Mi Entorno De Desarrollo Pues Ya Produce Y No Me Tienes Que Pagar Ningún Tipo De Licencia En Este caso Yo creo Que Es Tanto Modificable El Hardware En El Aspecto Que Yo Puedo Hacer Un PCB Nuevo Para Otro Hardware Y Tanto Modificable El Software Porque Todo Es Código Libre Y Yo Puedo Decir Ahora Quiero Que Se Haga Así Entonces Yo Creo Que Si Cumple Los Requisitos Salvo Los Que Quieren Reservarse El Nombre De Arduino La Que Manejan Esto Se Encajuelan En Una Tecnología Por ejemplo Nosotros Hemos tenido Un Problema Fundamental Porque A veces Manejamos Un Tipo De Dispositivo A La Hora De Hacer Los Diferentes Cursos Pero Entonces Hemos notado Que Los Alumnos Se Encajuelan En Una Sola Tecnología Aun Entonces Que Tanto Te Encajuelas En Esa Tecnología Yo Creo Que Mucho Por Por La Ventaja De Que Ya Conoces La Tecnología Y Le Quieres Exprimir Todo Lo Que Pueda Hacer Pero También Por La Limitante Como Les Mencionaba Hace Rato Que No Están Los Dispositivos Amigables Para Hacer El Prototipo Poner El Espaciamiento Entre pines Adecuado Yo Creo Que Mucho Más Económicas O Otras Variantes Entonces Ya Es Responsabilidad De Cada Quien Tomar La Decisión De Que Ok Yo Ya Estoy Muy Acostumbrado A esta Voy A dar El Brinco Y Voy A Hacer Las Cosas Los Que Ya Están Muy Metidos En La Electrónica Saben Que El Microcontrolador Es Un juego De Niños Y Adelante El El De Aplicación Específica Y Adelante Está El DSP Y Adelante Hay Muchas Otras Variantes Pero Este Para Quien Está Acercándose Y Resolviendo Problemas Del Día A Día Puede Ser Una Buena Alternativa No No Se Alguien Más Alguna Pregunta De Estoy Resolviendo Un Problema Muy Particular Que Es Tengo A Mis Abuelitos Y Ahorita Ya Están Viejitos Y Toda La Cosa Y Tengo Que Hacer Un Sistema De Monitoreo Para Que Manipular Los Signos Vitales Y Todo Eso Y Avisarle A Mi Tío Que Es El Que Vive Cerca Hemos Tratado Con Celulares Y Cosas Así No Lo Pueden Manejar Muy Bien Entonces He Querido Estar Desarrollando Un Sistema De Comunicación De Signos Vitales Y Tata Entonces Quiero Saber Que Tan Viable Es Esta Plataforma De Arduino Ok Por ejemplo Lo Que Tú Necesitas Es Un Sistema Que Te Informe Cuando Se Cumple Tal Condición Yo Creo Que Lo Importante Sería Definir Las Condiciones No Puede Ser Movimiento Presión Temperatura No Se Yo he visto sistemas integrados con Arduino donde todas estas variables acelerómetro, temperatura, presión, las consideran y a partir de shields o funcionalidades que ya tienen disponibles te pueden mandar un mensajito al celular cuando se excede tal umbral o cuando no se cumple tal condición y yo lo veo muy realizable así un proyecto donde tú necesites hacer monitoreo y que recibas un aviso remoto pues está directo ¿no? Con la ventaja de los teléfonos inteligentes ya no dependes exclusivamente de un mensajito SMS ¿no? Podría ser un mail y te llegue en el tiempo que se envió ¿no? Entonces este Yo si veo por ejemplo con un shield Ethernet para enviar el mail o con un shield GPRS para enviar el mensajito Hay muchas vertientes y yo creo que se puede resolver de muchas maneras adecuadamente ¿Alguna otra pregunta por acá verdad? A ver, ah, o si, nos vamos en orden Ah, bueno Soy Rodrigo Sí, hola Rodrigo Genera Mecatrónica Después de que todo lo hagamos nosotros mismos ¿qué sigue? ¿En qué aspecto? ¿Que todos lo hagamos? Sí, que todo, que como decías de que podamos realizar las cosas Hacer el robot y tal Exactamente Ah, para mí aquí hay una Hasta el último ya, cuando ya nosotros podamos crear una computadora ¿Y a dónde va a estar el negocio de todo eso? Claro, claro ¿Qué nivel vamos a llegar ahí? Aquí para mí esa pregunta es interesante porque desemboca a muchas otras cosas ¿no? En algún momento de 1800 algo, 70 y tantos, 60 y tantos, no sé Este, la oficina de patentes de no sé qué lugar dijo Ya la vamos a cerrar porque ya todo está inventado ¿no? Porque ya creían que estaban resueltas todas las necesidades Ahorita necesitamos utilizar cualquier herramienta de este tipo como trampolín Pues para ver creativamente qué otras cosas podemos resolver O nada más por el simple hecho de que se pueden hacer Encontrarles un mecanismo, ya sea de información, de entretenimiento, de ciencia, de tecnología De manufactura, de procesos industriales Yo creo que sí hay mucho camino Y aunque ahora no estemos vislumbrando qué es más allá, por ejemplo, de una computadora Después podríamos encontrar, ah, pues este es el camino Pues con dispositivos programables, reconfigurables, no sé Siempre va a haber algo más Muchas gracias ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Hugo Carmona, soy ingeniero en Mecatrónica Tengo una pregunta, este, comentabas, este, que trabajas con protocolo CAN ¿Existe algún hardware libre para protocolos industriales? CAN-Bus, Profibus, Modbus Sí, yo he visto algunos desarrollos, ¿no? No es como que lo más popular Porque realmente el segmento de población que está involucrada con Profibus, con CAN Con todos estos, pues es poquito, ¿no? Pero sí he visto muchas especies de shields O por lo menos, este, desarrollos de que Mira, con este, si tú te construyes tal módulo con sus conectores Tú ya tienes la manera de traducir el RS-485, el CAN, el Profibus Con toda su base de datos de etiquetas A RS-232, ¿no? Y ya te lo pone en una computadora Y tú ya, por software, tomas las decisiones que puedas hacer El mercado es chiquito Entonces no hay tanto florecimiento como con otras tecnologías Pero sí, sí lo hay No, creo que venía por acá, ¿no? Ajá Sí A ver si se lo pueden pasar el micrófono Ahí está ¿Ya está? Ah, ¿quién? Sí lo reconoce Uy, no se ve Bueno, yo estudio electrónica Ahorita lo chica Sí Y hablabas sobre el protoboard Pero mencionaste sobre un protoboard que declararon unos ingenieros Para su manejo más fácil ¿Puedes hablarme un poco más de eso? ¿Un protoboard para su manejo más fácil? Ajá No A ver Ajá, estaba yo mencionando pues la tablilla de desarrollo de Arduino Que es para prototipear Y que está apoyada en muchos otros desarrollos Para quitar lo complicado de la programación de un microcontrolador Y de la interacción con sensores ¿A eso te refieres? Creo que sí Ok, pues ese es el asunto Que evidentemente al trabajar uno con componentes electrónicos Con protoboard, con sensores, con microcontroladores Tenemos en frente de nosotros una complicación grande Pero ya ha habido personas que han tomado las decisiones Para decir si toda la vida vamos a estar haciendo esta tarea Pues vamos a encapsularla en su lenguaje de programación O en su hardware Para que de esta manera se resuelva de la manera correcta Entonces yo creo que todo esto que hemos platicado del hardware Está enfocado en ese aspecto En que hay gente detrás tratando de simplificar las cosas Y todo lo repetitivo y todo lo modular Que se requiere Pues ponerla a disposición de nosotros usuarios ¿Sí? A ver, otra pregunta Sí, sí quedó contestado Gracias Mira, quería preguntarte Si una persona Por ejemplo que nunca ha manejado nada de esto Quiere empezar a aprender O por ejemplo para darle a un chavo, un niño o algo A ver, te regalo tu Arduino Pero a ver, ¿qué te doy para que puedas tú Para que empieces a hacer Empezar a hacer algo, sí Claro, he visto muchos proyectos como Proyecto de entrada, como de primer nivel Así Y por ejemplo tenemos experiencia de gente que ha trabajado con niños Que por ejemplo hacer un robotito pequeño de seguidor de línea Que evita obstáculos Un fotófilo o fotófobo Esos están interesantes Y yo creo que para un niño Pues es algo valioso Yo tomé mi primer curso de computación en el 84 Y había un software que me decían Es que este se llama máquinas y agujeros Y este se llama el robot Karel Y yo me imaginaba las cosas tangibles Voy a trabajar con un robot Voy a fabricar lámina con agujeros Y no era el caso Pero ahora yo creo que los niños ya están más cerca De que si te dicen Vamos a hacer un ratón que esquive la luz Que sea un fotófobo Entonces pues le das la tablilla de circuito Comienza a soldar un poquito Pues con la supervisión de un adulto Ensambla y de repente ya tiene algo que se está moviendo Y eso como primer acercamiento Yo lo veo valioso Gracias Y de lo que comentaban hace rato De que sigue Yo creo que Pues más que nada El que sigue Yo creo que Hay que ver que es lo que se produce Porque aquí lo que se está generando Pienso yo que es una sinergia Exacto En la que para empezar O sea los que están desarrollando algo Tienen las herramientas más Más vamos a decir Más popularmente Ajá Para poder hacer un desarrollo Exacto Cosa que antes era carísimo ¿No? Poder hacer un desarrollo tú Ajá Algo carísimo Y por otra parte El beneficio también social Ajá De que Tecnologías que antes eran Pues son muy caras Que a ver Sí Qué bueno ¿No? Hay cosas padrísimas Pero ¿Quién las puede comprar? Pero ya se han abaratado Exactamente Ese es el punto Entonces yo creo que ese es el punto de esto ¿No? ¿Qué va a pasar? Pues quién sabe Ajá Pero estamos Es como el internet ¿No? Estamos haciendo la sinergia Democratizando y la sinergia ¿No? Exacto Yo creo que es lo importante Gracias por tu aportación ¿Alguien más que quiera? Ah pues de este lado Nuestro compañero de Del puerto de Veracruz A ver Vamos a Para que funcione este hay que resistirlo Ok Y volver Bueno Mi nombre es Idar Ajá Comentaba un poco sobre también lo que preguntaban acá atrás Ajá Este ¿Qué sigue? Bueno Yo creo que esto del hardware libre Y de conocer todo esto Va un poco como del software Ajá Va mucho de la parte de Vamos a cobrar por lo que estamos haciendo Por lo que sabemos Ajá Ya no tanto por qué es lo que estamos haciendo Y también va mucho de las aplicaciones llave en mano ¿No? Este Ahorita hay computadoras Pero tal vez alguien quiere una computadora Para usarse en un lugar específico De bajo consumo Ajá No sé Internet o algo Una conexión satelital Mantendo datos Ajá Entonces Si tenemos nosotros ya el conocimiento De cómo hacer una computadora normal Y cómo hacer un Este Transmisor de radio o algo Y es más fácil integrarlo para nosotros ¿No? Entonces vamos a estar vendiendo servicios Vamos a estar vendiendo aplicaciones Para uso específico Y vamos a estar cobrando por eso Claro Yo creo que eso es Algo de las lecciones que aprendimos del software libre ¿No? A cobrar por el desarrollo que se hace A partir de herramientas ya existentes ¿No? De los cimientos que hay Yo creo que ese sí es un punto Bien importante para el futuro Que el hardware libre uno lo cobra Por la consultoría Por el desarrollo Por la implementación ¿No? ¿Alguna otra pregunta? A ver Bueno, soy Raúl Nada más quería Este Una pregunta Cerca de una tablilla Creo que es Arduino XB Ajá Si podrías decir más Sí, claro El XB es parte de Lo que les mencioné hace rato De ZigBee Y del protocolo 802.15.4 Arduino tiene disponible Un shield Para XB O realmente El XB Pues también es un microcontrolador Por sí mismo ¿No? Dentro lleva un chip Free Scale Lleva este Entradas y salidas digitales Creo que hasta análoga tiene Pero bueno Para interactuar con él Pues a través del puerto serial Yo le digo Envíame tal dato Y su mecanismo de configuración inicial Es un enlace transparente ¿No? Yo digo Por el puerto serial Yo envío un carácter Y llega al otro radio XB Que yo ya lo haya configurado Para recibir Llega sin ningún problema Entonces este tipo de comunicación De bajo consumo De potencia De este Para una red de sensores Ya está prácticamente desarrollado Es fácil Agarrar un par de radios XB y poner a mandar información Entre ellos Ya está resuelto ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ah sí, sí De este lado Buenos días Mi nombre es Daniela Hola Este Hace tres meses Empecé a usar lo que es el Arduino Ajá Y te deja con la sensación De qué más le puedo sacar a esto Ajá Qué más le puedo innovar ¿Tú consideras que Utilizar el Arduino Sería la punta Para la innovación Para la evolución De la abstracción lógica Tanto de desarrolladores Del hardware Como del software Sí, totalmente Sí, porque Cuando yo estoy queriendo Entrar Al hardware Y al software Sin ningún conocimiento previo Un sistema como este Que el nivel de abstracción Lo pone Muy familiar Muy lingüístico Muy cerca De lo que uno quiere expresar Este te está poniendo En un punto de partida Muy ventajoso Porque comienzas a ver Resultados bien rápido ¿No? Entonces tú empiezas A experimentar con Arduino Y de repente Ya hiciste todos los tutoriales Ya hiciste todos los ejemplos Ya tienes funcionando La prueba de concepto Esta, esta, esta Y de repente ya dices ¿Qué más? ¿No? Así como la pregunta Hace rato ¿Qué más? ¿Hacia dónde más vamos? ¿Ok? Y entonces ya empiezas a buscar En áreas muy específicas Del software Del hardware De la electrónica De la informática Hacia dónde quieres llevar Lo que tú estás haciendo Y yo sí lo veo Como un primer Como un mecanismo de entrada Muy apropiado Para lograr eso ¿No? Entonces tú lo Recomendarías Como para Reestructurar la forma En cómo se está dirigiendo El desarrollo Tanto del software Como del hardware Sí, claro Como mencionaba al inicio Para mí era como que El reto académico De enseñar electrónica Pero quitando la parte difícil Para primero ver resultados Y después regresarme A quien le interese Y al quien ya sienta La necesidad De profundizar en cada cosa Es romper con el paradigma De que normalmente Se te va enseñando Desde abajo Y repetición Y piedritas Etcétera Y así construyes conocimiento ¿No? Entonces aquí sería Al revés ¿No? Tú enseñas resultados Y entonces cuando ya ves Tu necesidad De cosas específicas Te bajas A la parte específica Bueno, yo te pregunto Un poquito más Este, personal ¿Qué tan dispuesto Estarías tú Para, no sé Dar una videoconferencia O una conferencia En alguna universidad De la república En mi caso Yo vengo de la laguna De Torrónco, Huila Este, y ahí Pues hay grupos También que se dedican A ver ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más desarrollan? ¿Qué más evolucionan? No, claro Totalmente dispuesto ¿Sí? Si quieres ahí Al final terminamos Te doy mis datos Y nos ponemos la cuenta Bueno, muchísimas gracias Sí, de nada Este, alguna Ah, aquí hay otra pregunta ¿Y ahora Sim? No, bien Sí, cambia de color Hola, ¿qué tal? Este, una pregunta ¿Aquí hay workshops O algo O donde puedas Tener tu primer acercamiento? Creo que el jueves Va a haber un tutorial De arduino No sé, alguien sabe ¿Justamente aquí? Sí, sí, aquí Ah Pero, no tengo los datos Hay que checar la agenda Pero sí, sí va a haber Que también cuando quieres Conseguirlo Los distribuidores Por internet O sea, no me he indagado En ello Pero me gustaría Hacerlo más personal Ir a comprarlo Yo soy distribuidor Tenía que ser el comercial No, pero sí Yo desde Pues lo mencionó Takubo Desde un inicio ¿No? Desde el 2007 Yo he vendido arduinos Así Para mí fue Cosa natural Porque empecé yo A comprar arduinos Para mis alumnos Y de repente Ya estaba yo trayendo Un chorro Y me dijo otro Por eso Pues ya Ponte a venderlos Bueno, pues ya Me saqué la rifa del tigre Sí, porque También me interesan Los talleres De primer De primer ingreso No, sí, seguro Pues como eso La inquietud De hacer una videoconferencia Un taller remoto Pues también podríamos hacerlo En la noche Va a haber uno de processing Ah, en la noche Va a haber uno de processing También aquí en este lado Diez y media Ah, eso está bueno En artes visuales Ok, está bien Entonces Todos Este Taller de processing En artes visuales Que el anuncio sea completo Claro ¿Dónde conseguir arduinos Puntualmente? O sea ¿Qué sitio meterse? Electrolabo.com ¿Cómo conseguirlo? Sí Electrolabo Electrolabo Con B No con V Electrolabo Porque no lavo Nada eléctrico Este Electrolabo.com El sitio ahorita Le estoy dando Una chaineada Entonces está Ahorita Encuerado del CSS Pero Pero sí Ahí está La lista de cosas Que tengo disponibles Está mi correo Entonces ya Si alguien está interesado Pues ya le sendí Electrolabo Ahí tenemos a Mundi Dibujando con el Tag Tool Yo tengo el joystick Cuando él va a liberar Alguna de estas cositas Eso Ya que parpadeó Entonces yo ya tengo El control De lo que él está haciendo Con este joystick Que finalmente el software Está recibiendo De un hardware Que ya digamos Es genérico Ya este Y yo tengo el control De todo lo que le puedo hacer Y él puede seguir dibujando Y aquí podemos establecer Mecanismos de interacción Pues basados en una narrativa En una lúdica En una locura En lo que queramos Entonces este Ah pero se quedó prendido El del fade Por eso se va Pero No en el software Ahorita lo Tú sigue Este Es que Por ejemplo Quiero aquí platicar Este otro asunto Este es el Tag Tool El digamos que el controlador De todos los parámetros Que en otro software Estarían en los menús El color La opacidad Transparencia Alfa Ancho Del trazo Etcétera Pero la filosofía Detrás de esto Era ponerlo en hardware Para que no te estorbara Nada visualmente Entonces El artista Pues ya tiene que estar Familiarizado con la interacción Con el hardware Curiosamente Yo me puse A realizar Este Los Tag Tools En un momento Que yo vi que ya Este Tenía una carga De trabajo Poquita Y tenía todos los materiales A mi disposición Entonces me puse A hacer unos Tag Tools Curiosamente No había acabado De hacer Ni mi primer prototipo Y ya me lo habían comprado El segundo prototipo Creo que ya se lo había Regalado a este El tercero Ya me lo habían comprado Entonces como siempre Se me iban los Tag Tools Así hechos Este lo hizo Un ex alumno mío Este Decidí yo hacer Un Shield De Arduino Que tuviera Cinco potenciómetros En vez de los seis Que hay aquí Y este Y un push button En vez de un botón De videojuego De arcade Como este Y entonces Es tan feo Que nadie se lo quiere comprar Entonces este Ya siempre tengo Tag Tool A mi disposición Porque es un Shield Ahí soldado pelón Entonces pues Nadie quiere Ese Shield Pero la funcionalidad Está tan Es así Que ahí la tiene Utilizando Desgraciadamente Al desconectar El último potenciómetro El del Fade Este Si en el software No le aviso Que ahorita no le avisamos Se comienza a desvanecer Lo que el dibujó Lentamente Y entonces En un ratito Ya no está Pero pues Por software Se lo podemos cambiar A ver Quisiera Que viéramos También El software Esta ventanita Ay Voy a cerrar Tantito esta En esta ventanita Como les decía Es programación visual Donde aquí tengo Este Varios modulitos Interconectados Si se dan cuenta Pues Aquí cada operación Es por ejemplo Mayor que Color HSB Que es un espacio De color Una definición Pues análoga Al RGB Por ejemplo Aquí están los controles Del Tag Tool El potenciómetro Que viene en el S6 No está Entonces si lo quito Ya no vamos a tener Ese problema Aquí Tenemos este El Game Path Que es el Joystick Aquí cada vez Que yo empiezo A mover parámetros Pues ahí se pueden dar cuenta Como Cambian los valores Está leyendo del Joystick Y estamos leyendo De la tableta Por aquí arriba Está la Wacom Tableta presente Y ahí está Por ejemplo Empiezas a trazar Y ahí empiezan a variar También estas coordenadas Y todo Entonces pues ya De cierta manera Yo ya tengo En un lenguaje Que está basado en C++ Los modulitos Para interactuar Con cosas genéricas Una tableta Un Joystick Un controlador genérico Que puede ser Arduino Si Pero puede ser también Cualquier otro Y ahora sí Nos regresamos A la ventanita Ah, sí, sí Ay, ¿dónde la dejé? Uy, vamos a tener que darle Moverla No, vamos a tener que Ahí está Transparencia Ya se la quitamos ¿No? Ajá Sí, ya le sueltas Sí, ya le sueltas El fade Lo que le modifiqué Es el fade Ok Pues aquí tenemos Este ejemplo De interacción Con software libre Con hardware libre Que para mí Es un buen indicador Entonces si tienen más preguntas Entonces si quieren venir a participar En el dibujo del tag tool También adelante Y si no Pues muchas gracias Por su participación Por su interés En el hardware libre Y gracias también A los encargados A ver, por favor Para atrás Bueno, yo soy Oliver Mecatrónico Una de las limitantes Bueno, uno de los Aspectos más importantes De los que De nosotros los desarrolladores De hardware Es El muestreo La frecuencia A la que trabajan Los ADC Los dispositivos Y bueno Es una limitante Por la que Nosotros a veces No hemos podido migrar Hacia Hacia otras Otros dispositivos Como Arduino Porque bueno Hemos Hemos visto O sentimos que No tiene gran libertad Hacer Para Digamos Para Aumentar La frecuencia De muestreo O la frecuencia De trabajo De Bueno De esos dispositivos Y bueno Más que nada Por eso No hemos podido Es un aspecto Importante Para nosotros Los desarrolladores Claro Entonces ¿Qué podrías decir Acerca de esto? Yo siento Y si me he encontrado Muchas veces Con esa limitante Que ahí es cuando Uno ya crece Arriba del dispositivo Que tú ya le estás Demandando a un chip Que no está Pensando en eso Pero de la misma manera Que por ejemplo Yo configuro Un chip De microchip Donde le digo Tris A Y le configuro Las salidas Tris B No sé Aquí también Yo Hay registros Del micro Donde yo le puedo Escribir Tales valores Para modificar La frecuencia De muestreo Que está Trabajando El ADC Con algunos Proyectos Para las materias De procesamiento Digital de señales Modificamos El valor Del ADC Para que Trabajara Creo que Hasta 12 kilohertz Si no mal recuerdo O 16 kilohertz Para que tuviéramos La reconstrucción De señales De audio Pues de una manera Adecuada Entonces Quizás no es el rango Que uno esperaría Uno quizás esperaría Megahertz Pero entonces Ya uno necesita Pues ya un DSP O otro chip Pero para este Yo creo que si se puede Describir en el registro Valores necesarios Con sus multiplicadores Para lograr Otras frecuencias Que no son las de cajón Que trae Si en realidad Una de las limitantes Es Creo que ya Pasar al rango De los megahertz Exacto Si de por si El 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 propio La propia tablilla De desarrollo De arduino Está limitada A los 16 megahertz De su reloj Y no han querido Cambiar esa Esa frecuencia Pues desde sus inicios Creo que al inicio Había 8 megahertz Pero luego subieron A 16 y ahí se quedaron Pues bueno También así Lo podríamos tener Arriba de 100 megahertz Sin problemas Y no No lo tienen Este A ver Otra pregunta Hola Bueno Este Yo también Apenas hace poco Empecé a trabajar Con arduino Solo las partes básicas Los fines de semana Pero digamos Pero digamos Que ya tengo Un proyecto Ya lo terminé Un desarrollo Después lo quiero Este Comercializar Comercializarlo ¿Cuáles serían Los pasos Lógicos? O sea ¿Qué voy a comprar? ¿Cómo voy a migrar? ¿No voy a estar vendiendo arduino? Depende De qué tan familiarizado Ustedes con el sistema De producción De dispositivos electrónicos Si no estás familiarizado No sé si conoces Fritzing ¿No? Es un software libre También Donde te Te genera visualmente Un protoboard Un arduino Tú haces las conexiones Te genera un esquemático Y finalmente Un PCB Un diseño de PCB Que tú puedes mandar A fabricar Y tú ya tienes las tablillas Donde tú ya puedes empezar A montar los componentes Soldarlos Y ya tienes tu prototipo O tu producto final Terminado Funcionando O sea Pero bueno La parte del Del programa Sobre el que va a ir O sea Tengo que comprar Otros chips Otros Ah claro Si tú desarrollas en uno Por ejemplo Si yo estoy pensando En una producción De 10 unidades Pues desarrollo en uno Agarro mi pinza Le extraigo el chip Le pongo en otro Y pongo en otro Y pongo en otro También hay programadores De chips múltiples Si te interesa La rapidez Pero sí Les puedes a todos Estar cargando Incluso Ganarle Esos 2K Al bootloader Porque este Porque ya no necesitas Bootloaders Y ya van a estar Integrados en tu dispositivo Ajá Ya van a estar embebidos Entonces tú ya puedes decir Ok Me llevo mi integrado A cada uno Cubriendo toda la RAM Sin ese bootloader Y ya funciona Ah ok Es que ya tienes Un firmware como tal Sale De nada ¿Alguien más? Ah aquí hay Fritzing F-R-I-T-Z Fritzing I-N-G Lo puedes poner ahí Mondi Fritzing Fritzing Punto O-R-G Pregunta de Twitter ¿Cómo se llama El framework Que mostraste Hace unos minutos? Ah Es el NoteKit ¿Me lo deletreas Para ponerlo Como respuesta? N-O-D-E-K-I-T Fritzing Ajá Z-I-N-G Punto O-R-G Gracias ¿Alguna otra pregunta? Este ¿Ah sí? Todavía por allá A ver El micrófono Anda por aquí Este Bueno Mi nombre es Jalí Pérez Gómez Soy docente En el Instituto Tecnológico En el Milititlán Y bueno Más que nada Nada más te quería Como que pedir Recomendación Porque Al igual que Como lo que comentas Yo doy clases En Ingeniería de Sistemas Ajá Entonces Mi reto ¿Se escucha? No Sí Mi reto era Que los de Ingeniería de Sistemas Rompieran el paradigma De perder el miedo Hacia lo que era el hardware Sí Entonces Pues Ahora sí Cada alumno Tiene diferentes habilidades Ajá Y así como El software libre Tiene muchas ventajas Demasiadas Hay gente que está Muy Ahora sí Muy adrientada Adrientada A lo que es Microsoft Ajá Programación C-Shar Por así decirlo Claro Entonces Optaron Bueno yo opté por Netduino Por así decirlo Que es una aplicación Parecida a Arduino Muy buena opción Sí, sí Entonces comencé con Fritzing Ajá A adientrarlos un poco A lo que es el hardware Ajá Pero veo que En el área de lo que es Procesamiento Digital de señales Ajá A hacer una aplicación Como esta Ajá Eh Pues Yo creo que Me hace falta un poco más de Como estrategia Claro, claro Para adientarlos a ese mundo De De Ahora sí De integrar todo lo que es hardware y software Al mismo tiempo No sé qué me recomendarías tú Yo aquí tengo una recomendación Basada en parte en la experiencia De que también un colega mío Un profesor en Tehuacán Estaba enseñando a gente De sistemas De computación De etcétera Que no tiene nada De relación con el hardware Más que muy Muy superficialmente Les quería enseñar la parte Este Fundacional Los cimientos Y este Y yo les Primero les sugerí Justamente eso Tienes el Netduino Tienes el Fritzing Y eso lo van a ver directo Pero después No les va a quitar nada Porque tienen Formado el pensamiento De De ingenieros Técnico Este Procedural Para que comiencen Con el Arduino Directamente A prender un LED A apagar un LED A recibir señal De sensores análogos Digitales Etcétera Y los puedes llevar De la mano A que tengan Digamos que La formación básica De lo electrónico Que se necesita Para un microcontrolador Y vas a ver Que poco a poco De ese grupo Quizás no todos Pero un porcentaje Ahorita les pregunto Un porcentaje de ellos Van a Si van a A emplearlo como una herramienta Y a crecerlo A llevarlo más adelante Yo creo que esa sería Mi recomendación segunda Después de un Arduino Adentrarse en el Arduino Como tal En la parte eléctrica De las señales Si De hecho Sugerí El producto que manejé Sería Arduino Uno Ajá Entonces Hice todos los pasos Manejé Compré algunos Este Shield Ajá Que son ya Construidos para Aprender el LED Ajá Que se yo Sensores Manejar sensores Que ya Los clásicos Por así decirlo Ajá Tuve un buen avance Por así decirlo La verdad Si me gustaría Contactarme contigo Para Ah pues si seguro Ampliar un poco más Ese panorama No claro que si No pues entonces Al rato nos Nos intercambiamos Tarjetas Bueno gracias Órale pues Alguna otra pregunta No Alguien que quiera Pasar a Tactool Adelante Si 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 Ahí está el joystick Ahí está El animador Es el que usa el joystick Y el artista Usa la Wacom Y el otro Algunos